Y Carlos III creó la orden de su nombre en el año, che che, que me toca a mí. Si recién tomaste. No, Lidia, reciéntame yo. Famoso por su habilidad en las relaciones con América, los conquistaría con mate, como Lidia. El mate, ¿es un medio de comunicación? Ya lo creo. Transmite calidez, es distinto. ¿Me toca a mí? No, vos sos el tercero. ¿Cómo, no era Carlos III? Gracioso. Fea. Es cierto, che, ¿qué decíamos de Carlos III? Que era un tipo muy cerebral, creador de la orden del mate. Para beber la vida, no pare y no me sea un mate.